Amigas y amigos, militantes y simpatizantes, les comparto que hoy formalicé mi aspiración para contender por nuestro partido, Morena, como precandidato por la presidencia municipal de Nuevo Laredo. Soy un ciudadano que, al igual que tú, anhela un cambio profundo para esta frontera. Estoy consciente que la transformación no depende de un solo hombre ni de la historia de una familia, sino de la historia que forjaremos todos con la participación de todos los hombres y mujeres que decidimos tomar el rumbo de esta gran ciudad en nuestras manos. Agradezco mucho a todas las personas que me han externado su apoyo y confianza para este gran compromiso por Nuevo Laredo. Gracias y que Dios los bendiga.